hola chicos ok aquí te acuerdas de mi vídeo que iba a hacer dibujos con mi voz es en español en inglés como otros vídeos a poco no ves que se me mojo por la ayuda porque estuve afuera en mi casa haciendo los dibujos entonces mi modo valió entonces no sé qué voy a hacer voy a hacer vídeos con mi voz pero en juegos así como brostal y roblox lo que no lo conozcan brostal y roblox de que conozcan más a un robo que no están donde le explicaré de brota a lo que no sabe mostrarles como así de batallas primero comenzará de cero cupo hasta llegar a los ingresos y la puede se llaman así los personajes son batallas pueden ser amistosas jugador de cinco pas cuando con copas de amigo iba en 19 y me bajaron 50 y voy a 19 mil hasta 50 y me podía bajar a los 50 me sentí muy triste por eso entonces voy a subir sus vídeos de roblox y de la otra con mi voz adiós